muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches mis queridos amigos soy su psicólogo absalón san clemente bolívar estamos en las islas británicas y estamos siempre haciendo estos vídeos o tutoriales para hacer un aporte a muchos interrogantes que me hacen las personas aportes que les pido el favor que lo difundan para ver hasta dónde podemos llegar porque desafortunadamente pues estamos confinados y podemos desde la casa hacer estas transmisiones hacer estas grabaciones para youtube mis queridos amigos hoy quiero manejar un tema que de pronto me lo han consultado mucho y es un tema supremamente interesante está relacionado con el hecho de los apegos está relacionado con el hecho de que nosotros los seres humanos tenemos desafortunadamente el deseo de control en todas las circunstancias y nosotros lo único que podemos hacer es confiar en la vida confiar en la divinidad focalizar lo mejor para nosotros pensar porque ya sabemos que el pensamiento materializa pero en la realidad no podemos tener apegos y control desde nuestro ego la mayoría de las personas han tenido relaciones afectivas y de pronto desde su posición egoica inconsciente quieren que el compañero o la compañera se someta a sus condiciones prácticamente siempre que estamos pensando desde luego queremos someter queremos dirigir y queremos decidir y anular a la otra persona porque nos vemos fragmentados nunca hemos comprendido y desde la psicología transpersonal desde la psicología espiritual ya lo comprendemos que todos somos unos solos teniendo experiencias diferentes pero somos un solo paquete de energía y ese paquete de energía entiende que debo de compartir con otro en la diferencia y compartir en la diferencia en las relaciones de pareja ha sido imposible porque los egos de los seres humanos los egos de los seres humanos siempre quieren imponer su teoría siempre quieren imponer su forma de ver la vida siempre quieren repetir lo aprendido de sus ancestros ustedes observan en las relaciones de pareja el mismo comportamiento del padre de la madre que fue maltratador o que fue violador o que fue inquisidor lo quiere y lo copia de forma inconsciente el hijo y lo reproduce en su relación de pareja entonces quieren prácticamente repetir historias como loritos nunca son conscientes que nosotros estamos en esta vida y en las relaciones de pareja es pasan a las relaciones anteriores que de pronto no funcionaron como debe de ser mis queridos amigos vivir en la diferencia ha sido imposible para las personas pero vivir en la diferencia es parte de la inteligencia y de la integración que quiero decir que las relaciones de pareja el primer condicionante que deben de tener es que no somos iguales que venimos de estructuras diferentes y que las relaciones de pareja en este momento si no funcionan en una diferencia aprender a vivir en la diferencia respetar a la otra persona y usar el amor incondicional no usar el amor mental el amor incondicional no juzga la otra persona la acepta dialogan y por ese gesto de amor tan profundo que se tiene en esa relación de pareja visualizan una nueva oportunidad una nueva creación de objetivos en común pero se respetan no se agreden no se imponen pero normalmente las relaciones de pareja al no soportar vivir en la diferencia se enfrentan y se separan ya tenemos un número altísimo de separaciones de divorcios y las personas en ese mundo de separación y de divorcio hacen un duelo eterno la gente cuando está en proceso de separación o se ha separado no son capaces por su ego que todavía si quiere controlar y quiere dirigir las cosas de dejar a la persona pueden que físicamente la dejen puede que físicamente ella viva en otra casa ya se han separado pero emocionalmente siguen atadas a esas personas no son capaces de sujetar de liberar a las personas y siguen enganchados buscando hacerle daño buscarle controlar la vida a través de los hijos buscar todas las herramientas egoicas destructivas y no pensar nunca en desujetarse totalmente y respetar para que esas personas que están tomando esas determinaciones de divorcio que yo sé que las toman es por su ego no por su conciencia no por su ser porque si estuvieran ocupando el asiento desde su ser pues aprenderían a vivir en la diferencia aprenderían a vivir desde el amor incondicional aprenderían a compartir aprenderían a dialogar porque el amor real de corazón si permite eso el amor mental no el amor mental es repetir el comportamiento anterior entonces se ha dado el divorcio entre esas parejas tienen apegos el ingrediente más agresivo que tiene el ego es el apego y genera mucho sufrimiento el apego de los seres humanos lleva a la gente hasta el suicidio porque en estos momentos de divorcio y de separación no alcanzan a entender no alcanzan a comprender que nadie nos pertenece el ego quiere poseer pero nadie nos pertenece ni su hijo ni su esposo ni su marido simplemente son personas que están compartiendo en un espacio tiempo pero que posiblemente fallezcan o sea el caso del divorcio o suceda algo y tenemos que darle aceptación a ese proceso pero la gente no le da aceptación se separan físicamente y después de hacer esa separación física siguen teniéndole rencor o no son capaces de crear una nueva alternativa con otra persona y siguen sujetos a esa persona mis queridos amigos la propuesta mía es tenemos que liberarnos tenemos que desujetarnos tenemos que respetar las decisiones de las personas así sean inconscientes pero tenemos que liberar para que la creación te dé la oportunidad de una relación nueva o sana para que la creación pueda operar porque esa inteligencia extrema no puede operar cuando tú sigues ligado cuando tú sigues compartiendo decidiendo molestando incomodando recordando agrediendo insultando a tu vez bien sea hombre o mujer yo te invito a que hagas algo muy interesante que es la aceptación yo te invito a que hagas una reflexión de que nada te te es propiedad tuya absolutamente nada todos estamos temporales compartiendo de forma temporal y yo te invito a entender de que si no liberas a esa persona no tendrás la oportunidad de algo nuevo que te ofrece el universo el universo está pendiente de que liberes de que no te hagas más daño a través del dolor a través del apego a través del miedo para poder tener una oportunidad nueva o un espacio nuevo de relación con otra persona o de relación consigo mismo porque tú necesitas conocerte enamorarte y valorarte porque siempre que hacemos el ejercicio inadecuado del apego es porque no nos conocemos cuando hay apegos porque no descubrimos que el primer amor que se debe tener es consigo mismo cuando se tiene amor consigo mismo respeto consigo mismo respetamos al otro y no somos dependientes cuando la gente es personas son personas totalmente dependientes es porque dicen de forma inconsciente que la otra persona lo completa y nadie lo completa uno mis queridos amigos uno aprende a vivir desde su abundancia cuando se ama cuando tiene autoestima cuando se respeta con otro que también se ama se respeta y tiene autoestima que está al 100% y de esa abundancia comparten pero cuando se da las relaciones de dependencia de manipulación de que no salga y que no hable de que yo le decido la vida son relaciones egoicas tóxicas y no van a funcionar bueno mis queridos amigos cuando ya llegue ese momento de separación te invito a que te liberes te invito a que respetes al otro ser humano te invito a que entiendas que la creación te dará una gran oportunidad pero si tú te liberas ya deja de hablar ya deja de maldecir ya deja de contradecir ya deja de usar tus hijos en contra de esa persona tratando de seguir haciéndole daño toda la vida porque el rencor es muy claro el rencor es pretender hacerle daño a otro y yo me tomo la cicuta el veneno yo me tomo un veneno pretendiendo que lo estoy haciendo daño al otro como me tomo el veneno con rencor y con odio yo me afecto a nivel emocional y a nivel físico pensando que le estoy haciendo daño al otro al desearle lo peor no hagan cosas totalmente inconscientes que no tienen sentido aprendan a liberarse y aprendan a entender que los apegos son destructivos aprendan a darle aceptación a la vida aprendan a comprender que la formación que tiene su pareja si él es inconsciente va a ser la misma que aprendió de su padre de su madre observen las familias de las personas con las cuales están compartiendo y miren que reproduce puntualmente todo pero si somos conscientes esa parte esa persona que observa que su familia tenía una relación tóxica la sana en el presente con su nueva relación con su esposa y con sus hijos hace lo contrario si mi madre si mi abuelo agredían insultaban golpeaban ponían cachos como decimos en colombia pues en mi nueva relación yo no hago eso ni insulto ni agredo o sea tú estás para sanar pero para eso necesita despertar en conciencia en tu relación de pareja teniendo los ingredientes de no apego teniendo los ingredientes de amor incondicional teniendo el ingrediente de vivir en una diferencia para construir a través del amor un nuevo espacio que se llama hogar con los hijos pero si no te funciona mi querido amigo libérate de esa persona liberar significa respetar significa ponerle punto final a esa relación y darte tú la oportunidad de qué es lo que deseas hacia dónde visualizas tu vida con quién quieres compartir y entiende que la relación anterior fue una de relación que no te dejó nada ni de bueno ni malo pero sí educativo aprende las relaciones anteriores para construir una relación sana no tóxica y aprende que de esas relaciones el otro te sirvió de maestro el otro no te sirvió para destruir sino para que tú aprendieras a identificarte a reconocerte y el otro te sirvió de espejo y yo creo que en la próxima relación lógicamente liberando la que tenías totalmente liberándola y respetándola aprendes no usen los niños por favor los niños merecen respeto son los que menos tienen que ver en las relaciones tóxicas y donde se ha dado divorcios esa persona sigue siendo el padre y sigue siendo la madre porque si tú sigues siendo tóxico y manipulas a tus hijos tus hijos cuando crezcan entenderán el uso que le estás dando la manipulación que le estás dando a ellos para que ellos no tengan contacto con su padre que simplemente lo están mirando como alguien que suministra algo económico pero sus afectos sus emociones son lesionadas y esos niños crecen en la inseguridad y ese niño reproduce en el mismo ambiente sé inteligente por favor y sé una persona que libera libera el desprendimiento total ya pasa a una posición de amigo con tu vez porque siguen teniendo un vínculo a través de sus hijos sigue siendo amigo respetuoso respetándole su vida sus acciones sus comportamientos dándole la oportunidad que comparta con sus hijos y creciendo de todo lo que vivieron anteriormente pero no sigas en controles egoicos es que yo quiero que haga lo que me dé la gana es que yo quiero que decidí a lo que a mí me interesa es que yo quiero controlar la relación y es que si se me fue yo le haré daño a la vida imposible no sigas en esas ideas cerradas que es muy común escuchar eso vive con sanidad vive con respeto vive con amor y aprende a liberarte vive sin apegos bueno mis queridos amigos espero que esto les sirva es muy interesante el tema respeten a sus niños y sé que el universo le ofrecerá una nueva alternativa pero ya más consciente ocupando su lugar y no repitiendo lo aprendido de sus ancestros ni repitiendo los errores de las relaciones anteriores despierta mis querido amigo vive en conciencia porque tienes toda unas un mar de posibilidades un mar de posibilidades sanas y buenas todo es educativo no te lo tomes a mal todo es un aprendizaje y tienes que aprender y comprender que te dejará un beneficio por muy malo que sea la relación algo bueno te dejó despréndete mis queridos amigos hasta luego